Y bueno, hoy hubo sesión de los consejeros del IEF y Carmen, estuvo, nuestra compañera Carmen Pizano estuvo ahí con ellos, vamos a escucharla. Carmen, ¿me escuchás? Hola, Kenia, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentarte que efectivamente hoy hubo sesión en el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Ahí tuvimos la posibilidad de preguntarle directamente a los consejeros sobre este incremento al salario que pretenden darse. Hay que recordar, en el caso de los seis consejeros electorales, para hacer un incremento de 40 mil pesos aproximadamente a partir del 2015, pasan de ganar 87 mil pesos en promedio a 127 mil. Y en el caso del presidente consejero, pasaría de 127 mil pesos que gana actualmente a 140 mil. Y bueno, platicamos con ellos y mencionan que las responsabilidades que ahora tienen como consejeros electorales, además de que no pueden tener otro ingreso, entre las responsabilidades está en que tienen que ser consejeros de tiempo completo y que no podrán tener otro ingreso porque, aunque sean docentes, por ejemplo en universidades, no podrán percibir un sueldo. Entonces, bajo estos argumentos, serían los motivos por los que se proyectó el incremento salarial del 40% para los seis consejeros y del 12% para el presidente del Consejo. Platicamos con Mauricio Guzmán Yañez, que es el presidente del Consejo del IEG, y precisó que en el anteproyecto de presupuesto que ya aprobó el Consejo, se hizo la previsión presupuestal para los consejeros, pero todavía no está aprobado. Explicó que será hasta el 2015, una vez que se haya aprobado el presupuesto para el órgano electoral, cuando se vote en el Consejo nuevamente el posible aumento de los salarios para los consejeros y demás personal para el IEG. Hepatizó que hasta el momento no hay tal incremento. Este anteproyecto de presupuesto hay que comentarlo. Primero pasa a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, que después va a enviarlo al Congreso del Estado. Entonces, ellos mencionan que todavía no hay nada autorizado, es un anteproyecto, se hizo una previsión presupuestal y por eso ahí se incluye por las nuevas responsabilidades que tiene. Pero, si te parece, vamos a escuchar lo que comenta Mauricio Guzmán Yañez, que es el presidente del IEG y que estuvimos en entrevista hoy en la mañana con él. Vamos a escucharlo. Hay un anteproyecto de presupuesto de egresos que contiene el estimado de gastos dentro de todas las partidas del Instituto, entre ellas la que nos interesa, la relacionada con el capítulo 1000, que es el referente a todos los sueldos e ingresos del personal. En ese punto se pidió al Secretario Ejecutivo, por parte de los consejeros, que estableciera una previsión presupuestal, aclaro, una previsión presupuestal. ¿Por qué? Porque los consejeros necesitamos analizar si es que es pertinente, necesario y conveniente que haya un ajuste en sus sueldos. ¿Por qué? Porque ciertamente las condiciones de los consejeros han cambiado. La figura del consejero ciudadano pasa a ser consejero electoral. Ahora, por disposición de la Constitución Política Federal, los consejeros electorales no pueden tener ningún otro cargo público, comisión o actividad de ninguna otra naturaleza, salvo las docentes científicas de investigación, culturales o de beneficencia no remuneradas. Carmen, te escuchamos. El anteproyecto de presupuesto que propuso el Secretario Ejecutivo, Eduardo García Barrón, se prevé que los consejeros ganen de 40 mil pesos más a partir del 2015, y en el caso del presidente serían 13 mil pesos más. También tuvimos la oportunidad de platicar con el consejero Santiago López Acosta, quien señaló que las nuevas atribuciones que tienen los consejeros electorales es conveniente realizar este ajuste de salario, porque, ya te lo comentaba, no tienen la posibilidad de tener otro ingreso, aparte del de ser consejeros electorales. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras de Santiago López Acosta, consejero del IE. Lo estableció como un funcionario con un perfil profesional, especializado, técnico y de tiempo completo. Y de tiempo completo. Así lo establece la Constitución. Y nosotros fuimos designados por el Consejo General del INE a través de un procedimiento muy largo y muy complejo, con una serie de etapas de evaluación, etcétera, etcétera, que ustedes seguramente le dieron seguimiento, justamente en el ejercicio de esas atribuciones nuevas que le dio la Constitución y las leyes al Consejo General del INE para designar a los consejeros de los institutos electorales estatales, como es el caso del nuestro. Y además, incluso, además de ese perfil técnico y profesional y especializado que se le da, le exige tiempo completo. Y además prohibiciones expresas. No puede tener ningún ingreso de ninguna otra naturaleza. Puede tener algunas actividades adicionales, como las docentes, pero sin cobrar. O sea, las puede realizar dentro de, si es que no tiene tiempo y la posibilidad de hacerlo, en un proceso electoral eso es muy complicado, pero las podría hacer, pero sin cobrar. O sea, esa es una prohibición expresa en la Constitución Federal. Carmen, ¿qué cínicos? O sea, no creo que en otro lugar ganaran más, ¿no? Está aún sin el incremento. Pues así es como justifican, Kenia, este incremento que pretenden hacerse los consejeros del IE. Todavía falta, hay varios filtros. El anteproyecto ahorita lo tiene la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Será el gobierno del Estado el que haga llegar al Congreso local este proyecto. Y vamos a ver qué revisión también hacen los diputados locales. Habrá que esperar a lo mejor que desde la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración ya se haga un primer ajuste. Porque, pues sí, es exagerado, ¿no? 40 mil pesos extras porque tienen que dedicarse de tiempo completo a organizar las elecciones del 2015. Y que, bueno, que no pueden tener otros ingresos ya después de ser, por ser consejeros, ¿no? Pero, bueno, también Santiago López Acosta nos decía que se gana en medida de la responsabilidad que tenga cada quien. Y, pues, es así como pretenden ellos, sus 7 mil pesos mensuales. Es una burla, o sea, casi es, ahora resulta que ser consejero electoral es así, le pierdes, ¿no? En fin, esperemos que no prospere esto. Y que si piden incremento de presupuesto, pues sea para los capacitadores, para la gente que anda de pie recorriendo las calles, buscando a los ciudadanos para que se involucren en esto. Así es. Pero, bueno, aquí estaremos pendientes, Kenia. Muy bien. Ojalá que no pase. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta aquí.